Resistencia, comienza a regir la alcoholemia cero al volante. Ojo con este tema, lo vamos a tratar en el día de hoy. El municipio de Resistencia, de la capital provincial del Chaco, ha promulgado la ordenanza 13.812 del Código Único de Tránsito y Transporte, que incluye la exigencia de la alcoholemia cero a todos los conductores de vehículos que comenzará a aplicarse este fin de semana. Por su parte, el subsecretario de Tránsito y Seguridad Ciudadana, Matías Brear, sostuvo que habitualmente los operativos se realizan los fines de semana. Pero, desde la implementación, se realizarán controles periódicos en diversos puntos de la ciudad y agregó que los controles de alcoholemia se pueden dar en cualquier momento. Creo que en moto era 0.20 y en auto 0.50. Bueno, ahora 0.00. Cero, completamente. Alcoholemia cero.